Esta es una de las islas más famosas del mundo, es la isla de la Roqueta, un lugar con amplia vegetación, fauna y belleza natural única, una opción más en la oferta turística de Acapulco esta temporada vacacional de verano. Para llegar se hace navegando en una lancha de fondo de cristal, un tradicional y famoso atractivo del puerto. Miles de turistas abordan diariamente estas lanchas y disfrutan de un paseo original, desde conocer hoteles, casas y propiedades de famosos, hasta la experiencia de conocer y tocar un erizo. Conocer a la Virgen de los Mares Sin embargo, la aventura no termina ahí. La Roqueta ofrece playas únicas, recorridos y caminatas con la naturaleza y lugares escondidos para ese espíritu aventurero. Hay mucha vegetación diferente, vas viendo mucha, ¿cómo explicarlo? También lo de la tierra va cambiando conforme vas avanzando porque llegamos a la punta. En la Roqueta pues hay varios lugares escondidos, hay medias playas donde el agua va cambiando, va tornando de color y es muy padre venir. Hay ardillas, hay mapaches también hay de los que se quedaron con el zoológico, hay mucho animal todavía del zoológico, hay muchas aves, cantoras y se pueden oír, se pueden ver pues las ardillas ahí volando en los árboles. ¿Hay una playita también famosa ahí? Sí, la playita, hay dos playitas, la que estaba en el zoológico y la playita de los enamorados, que conocemos con las palmitas. En el punto más alto de la isla hay un faro, quien da la bienvenida a embarcaciones y turistas. Y es que la isla de la Roqueta es un atractivo para el turismo aventurero, para caminar por sus pasajes rodeados de árboles, escuchar la naturaleza o disfrutar de playas únicas. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.